¿Qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué demonios es esto? Lo que me faltaba. Vaya, vaya, vaya. Parece que será un día interesante. ¿Asistencia en carretera? Mi neumático acaba de estallar. Estoy cerca de Erenkoy. ¿Cómo que no pueden venir en una hora? Les pago mucho dinero. ¿Qué clase de empresas son? Ya veo que el dinero no lo es todo, señorita Sibel. Tengo muchas reuniones hoy. Puedo decirte tus opciones. Puedes usar tus piernas para caminar o puedes subirte a un autobús. Esperarlo junto a la carretera. Otra alternativa. Es mi auto. Está disponible. Es grande. Si quieres, podemos ir a la oficina con mi auto y puedes decirles que lleven tu auto allí. Supongo que no tengo otra opción. Vamos. Tomaré mis cosas y vendré. ¿Estás cómoda atrás, Sibel? Muy cómodo. Muchas gracias. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Cambiarme en el asiento delantero mientras me miras? ¿Por qué es tan pequeño este auto? Bueno, como puedes adivinar, es por el presupuesto. ¿Acaso me estás mirando? Mira la carretera. ¡Cielos! No puedo dejar de pensar por qué te cambias aquí y no en la oficina. Solo quería montar un espectáculo para ti, por eso. ¿Sabes cuántas preguntas me harían si entrara en la oficina con este aspecto? ¿Y a ti qué te importa? No preguntes. Casi llegamos, Sibel. No deberíamos entrar juntos. Podría malinterpretarlo. Como desee, señorita Sibel. Llega tarde. Mi neumático se reventó. ¿Y ya cambió el neumático? No puedo. Sibel puede desmontar el auto y lo vuelve a montar. Mira cómo se miran. Me dan escalofríos. ¿Qué estás susurrando? No entiendo. Sigan trabajando. Claro. Imprimele su agenda de reuniones. ¿Sí, mamá? ¿Estás un poco más calmada? Estoy bien, mamá. No te preocupes. Nos estás ocultando algo. Sé que huyes de tu padre. No confías en tu hermano. Pero puedes hablar conmigo. Podemos resolverlo, hija. Mamá, no hay nada que averiguar. Muy bien. Escucha, tengo cosas que hacer, pero hablaremos luego. ¿Está bien? Tía Sucran, ¿está todo bien? Melis, quiero hablar contigo sobre Sibel. ¿Sibel te contó su situación? ¿Cuál situación? Sibel. Estaba esperándote. ¿Hay algún problema? ¿Podemos hablar adentro? Sí, claro. Vámonos. ¿Quieres algo de beber? O quizá tienes hambre, te traeré algo de comer. No solo tú estás desempleado. Mi padre también me despidió. Desde que Tunjai se hizo cargo, decidió cerrar ya a Sibel. Así que ahora Tancel y Cebal están desempleados. Tenía un secreto y fue revelado. Ahora todo el mundo lo sabe. ¿Qué secreto? Sibel, ¿qué secreto? Tres meses. Tres meses. Me quedan... Me quedan tres meses. Después de tres meses no podré, no podré ser madre. Pero... Durante esos tres días en Antalya, yo... solo quería conocerte, es todo. No lo sé, quería aprovechar la oportunidad. Parecías... Tan feliz con tu prometida. Estuviste genial. Así que dije que tal vez, quiero decir... Empecé a pensar, todavía existen hombres así y me dejé llevar. Sé que cometí un error, pero... No lo sé. Tanto en Antalya como aquí me trataste muy amablemente. Siempre me protegiste de mi padre. Y también de mi hermano. ¿Y si no hubieras estado allí conmigo? En esa casa de montaña. Número desconocido. ¿Hola? Sibel, querida. ¿Esin? Vine a Estambul, Sibel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pensabas que te habías librado de mí? ¿Crees que es tan fácil? ¿Qué quieres de mí? Mi vida. Quiero que me devuelvas mi vida. La que has arruinado, Sibel. Y la tomaré. Como he dicho, estoy en Estambul. Visité tu empresa hoy. Y luego vi tu casa. Es hermosa. Realmente tienes una gran vida. Te envidié un poco hoy. Pero de todos modos, como te dije, te veré pronto, Sibel. Ella está en Estambul. Ella fue a la empresa, a mi casa. No me va a dejar en paz. No tengas miedo. No tengas miedo. Sibel. Está bien. Muy bien. No tengas miedo. Tranquila. ¿Quién es? Dime quién está delante de la puerta. Dime, Sibel. No lo sabes. ¿Está bien? Bien, déjamelo a mí. Cuidado. Puede que no esté sola. Está bien. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pronto sabrás quién soy. Señorita Sibel. ¿Qué quieres de mí? Eres una mujer exitosa. Querida por la sociedad. Tu desfile de moda fue muy bien. Felicidades. Y hasta conseguiste un juguete guapo. Pero si quieres saber realmente cómo estoy. Soy muy infeliz, Sibel. No puedo dormir en las noches. Tengo repentinos llantos de pánico. No me siento nada bien. Bien, pero ¿qué podemos hacer? Ojalá hubiera una forma de resolver el problema. Esta mujer le quitó todo a mi padre. Solo para hacerse un poco más rica. Un poco más poderosa. Le quitó todo a mi padre. No le quité nada a nadie. Tu padre me vendió ese hotel. Nos perseguiste como un buitre. Sabías lo mala que era nuestra situación. Tú sabías cuánto necesitábamos el dinero. Lo compraste muy barato. Nos lo quitaste todo. Se llama comercio. Comercio, ¿eh? Se llama comercio. Mi padre se ahorcó por tu culpa. ¿Tu padre se ahorcó? Mi padre se ahorcó. Estoy... Lo siento mucho. Yo no sabía. No lo sientes. No sientes pena por nadie. No tienes piedad de nadie. Porque no tienes corazón. Tú, Sibel, mataste a mi padre. No hice nada. Lo siento. Tú eres la asesina de... la persona que más he amado y... apreciado en mi vida. Eres una asesina. Eres una asesina, Sibel Corazlan. Cada centavo que ganas está manchado de sangre. Está sucia. Pero ahora es tu turno. Ahora te toca pagar el precio. Sibel Corazlan. No. Yo no maté a nadie. Tranquila. No eres una reina de hielo. Te creo. ¿Pasó por mi culpa? No seas tonta. No paso por tu culpa. No te culpes. Cálmate. Por favor. No soy una asesina. No lo eres. Lo sé. Esta pesadilla no terminará. Tengo que irme. No, no. No vas a ninguna parte. No deberías estar sola. Por favor. No. No. Buenos días. Buenos días. Bien, ya tengo que irme. ¿Qué? ¿A dónde? ¿A trabajar? ¿Qué trabajo? Pero ya no tenemos trabajo, Sibyl. No quería recordártelo, pero... Entonces haré café. Está bien. ¿Cómo está? Es bastante bueno. Gracias. Bueno... ¿Tal vez podamos dar un paseo? Llamada entrante. Elif. ¿Hola, Elif? Ve al café junto a la costa. Sí, claro. Eh... ¿Hola? ¿Hola? ¿Esa fue Elif? Quiere reunirse. ¿Quizá te llamó para reconciliarse contigo? Eso espero. Debería irme. Tengo muchas cosas que hacer. No terminaste tu café. No te atrevas a hacer algo por tu cuenta. Está bien. Te llamaré. Está bien. ¿Esa fue Elif? Quiere reunirse. Quizá te llamó para reconciliarse contigo. Eso espero. ¿Mamá? ¿No me invitas a entrar? ¿No me invitas a entrar? Adelante. ¿Quieres algo de beber? No, gracias. Seré rápida. ¿Sabías que tu hermano tiene un hijo llamado Berkay? Vendrá a vivir con nosotros. ¿Qué quieres decir? ¿Y Begum lo sabe? Ella lo descubrió. Y lo aceptó con mucha madurez. Y yo espero lo mismo de ti. ¿Qué? No lo entiendo. Solo hay una solución a tus problemas. Limpiarás la mancha de nuestro apellido debido al vergonzoso incidente de Antalya. Y te convertirías en padre. ¿Y cómo ocurrirá eso? Te casarás con Zafir. Es la única manera. No, no pasará. Te casarás, Sibel. Zafir será tu esposo. Si no lo haces, olvídate de tu madre. Si no te casas con Zafir, tu padre también te repudiará. No, 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 no. ¿Has empezado a beber a estas horas? Todavía estás enfadada conmigo. Al menos déjame explicarte. Realmente tenía que decírselo a tu madre. Bien, lo que pasó, pasó. Ya se lo dijiste. Está en el pasado. ¿Ya me perdonaste? ¿Por qué estás tan triste? ¿Te gustaría compartirlo? Es por mis padres. Me están presionando mucho. Quieren que me case con Zafir. Pero Erhan... Es él quien más me duele. ¿Por qué? Se reconciliará con ella. Tal vez ya lo hizo. Tal vez están juntos ahora. Creo que me enamoré. Nunca he conocido a nadie como él. ¿Puede alguien abrazar con los ojos? ¿O besar con su sonrisa? ¿Puede alguien curar con su tacto? Melis, creo que me enamoré perdidamente. Sibel. 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 Tuviste una pesadilla. ¿Estás bien? El padre de Zim se ahorcó en la sala de estar. Detente. Basta, basta. Ya es suficiente. Estás muy cansada. Acuéstate. Baja la cabeza. Continúa. No pienses en las palabras de esa mujer. No te culpes. ¿Está bien? Ya basta. Estoy aquí. A tu lado. Cierro los ojos. Descansa. Será muy duro para mí volver a verlo. Probablemente no vuelva a mi vida. ¿Por qué? Mi padre nos despidió. Y él hizo las paces con Elif. 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 Y él hizo las paces con Elif.